La primera vez que el explorador sueco Portifax fue a la Australia Central, Villa Coruña, tenía 29 años. La segunda vez tenía 22 años, porque acababa de cumplir 40 y se quitaba 28. La tercera vez que fue a la Australia Central, Portifax tenía un reuma terrible fijado aquí, en esta parte del hombro. En realidad, Portifax era inglés, pero se hacía el sueco. He aquí su única originalidad, porque ha llegado la hora de decirlo. La historia del explorador Portifax es completamente vulgar. Si nosotros nos decidimos a contarla, es porque nos apoyamos en la vieja máxima de que lo vulgar es lo verosímil, y también, por aquello que dijo Virgilio, de que qualum dichere deben cuyus ganem imperator farem. Y después de estos antecedentes, a ver si hay manera de que empecemos a contar la historia de Portifax. ¿Vosotros no habéis ido nunca a la Australia Central? ¿No? Entonces, ¿cómo narices queréis daros cuenta de lo que puede ocurrir allí? Es absolutamente preciso que los que aspiren a ser lectores empiecen a conocer sitios, pues si no, corremos el riesgo los escritores de no poder poner la acción de nuestras historias más allá de Valdepeñas. Y ahora, por una sola vez, describiré el escenario. Quiero decir que os voy a decir cómo es la Australia Central. La Australia Central es un territorio parecido a la terraza del Capitol, pero sin bombillas. De trecho en trecho hay palmeras, de vez en cuando hay pitas, lo mismo que en la terraza del Capitol, y aquí, y en ocasiones, se tropieza uno con algún avestruz, lo mismo, lo mismo, y con algún hipopótamo, igual, igual. Y, en fin, no es raro que tampoco encontrarse con mujeres que llevan anillos colgando de las orejas y los rostros pintados de azul, rosa y rojo. ¿Se convencen ustedes de que la Australia Central es igual que la terraza del Capitol? El sol se pone allí como en otros lados, se pone como vosotros ya sabéis que suele ponerse, se pone tontísimo. Y a ello contribuye lo orgulloso que está de su luz esplendorosa y el ver que los salvajes le adoran de rodillas, como a la argentinita. La atmósfera es cálida, las plantas verdes, el cielo azul, las nubes son unas tenues vedijas y los cocodrilos son unos bocazas. Y ya que hemos descrito la Australia Central, gracias a la pericia que nos caracteriza, reúnámonos de nuevo con el explorador Portifax, para lo cual tendremos que correr un rato, pues nos lleva a alguna delantera. En sus dos primeros viajes le había ido bien a Portifax, pero no había encontrado ni salvajes, ni avestruces, ni hipopótamos, ni cocodrilos, ni mujeres con anillos colgantes, ni siquiera nubes que pareciesen tenues vedijas, así como suena. Portifax se estuvo dieciocho meses andando por la selva, denominada jungla por los idiotas, y no se topó con nada de eso ni por casualidad. Vio mariposas, ranas, mosquitos de 46 especies, descubrió una vegetación espléndida, como una deportista yanqui, observó el cielo azul, algunos riachuelos y un aeroplano que volaba a mil metros camino de Borneo. Y eso fue todo. Cuando volvió a Cristianía, los periódicos le pidieron interviews, varios editores le rogaron que escribiese un libro, y todo el país en masa aguardó con ansia la historia de sus peripecias en Australia. Y Portifax, en la soledad de su despacho, se mordió las uñas y lloró lágrimas cual balones de fútbol. ¿Era lícito contar la verdad? ¿Era lícito decir que en dieciocho meses él no había encontrado nada de lo que contaban haber encontrado los demás exploradores del mundo? Sí, sin duda era lícito, pero hacerlo significaba tanto como exponerse a que nadie creyese que había estado en la Australia. Entonces, Portifax hizo lo que hacen los hombres cuando una dama falta a una cita y los amigos le preguntan qué tal le fue con la dama. Inventó lo que no había pasado. Escribió un libro prodigioso, titulado Diez días entre los hipotecas, en donde narraba con verdadera maestría cómo esta tribu de insaciables caníbales le había acogido prisioneros, hecho lo cual se embarcó. Yo seguiría contándoos al menudeo las andanzas de Portifax, pero os lo juro, esto me destroza. Prefiero resumirlas en dos frases para acabar cuanto antes esta historia espantosa que tiene un final más espantoso todavía. ¡Catorce meses, señores! ¡Catorce meses se estuvo Portifax en ese tercer viaje, sacudiéndose la polaina por Australia Central, sin encontrar un solo salvaje, el menor asomo de tribu, la más insignificante partícula de cocodrilo! Diréis que ello es inverosímil. ¿Inverosímil? ¿Encontráis inverosímil que en todo un continente un hombre se pase catorce meses sin encontrar salvajes ni cocodrilos y en cambio os parece natural estaros vosotros media hora en la esquina sin encontrar un tranvía ni para un remedio? ¡Qué lógica es la vuestra! Una tarde, Portifax oyó rumor de pasos tras un grupo de palmeras en los catorce grados treinta minutos de latitud y los ochenta y nueve grados de longitud. Portifax se echó el rifle a la cara, apuntó y disparó. Un quejido, el ruido de un cuerpo muerto que se desploma. Era un gato. Un gato negro. De esos gatos corrientes, de esos gatos que se ven en las porterías de Madrid y que se llaman invariablemente Emiliano. Ya comprenderéis que no podía acabar bien una vida en la que existían tales tragedias. El final de Portifax fue horrible. Se desnudó, se fabricó un escudo, se pintó de negro, se puso unas plumas y se lanzó a la selva dando aullidos inarticulados. Y así lleva veinte años haciendo el Zulu. Se ha conido a varios exploradores blancos y en algunos modernos libros etnográficos se habla extensamente de él. Pero todavía no ha encontrado salvajes en Australia. Por mi parte, yo creo que acabará haciendo alguna tontería. Hecho lo cual, se embarcó. Yo seguiría contándoos al menudeo las andanzas de Portifax, pero os lo juro, esto me destroza. Prefiero resumirlas en dos frases para acabar cuanto antes esta historia espantosa que tiene un final más espantoso todavía. Catorce meses, señores, catorce meses se estuvo Portifax en ese tercer viaje sacudiéndose la polaina por Australia Central sin encontrar un solo salvaje, el menor asomo de tribu, la más insignificante partícula de cocodrilo. Diréis que ello es inverosímil. ¿Inverosímil? ¿Encontráis inverosímil? ¿Que en todo un continente un hombre se pase catorce meses sin encontrar salvajes ni cocodrilos y en cambio os parece natural estaros vosotros media hora en la esquina sin encontrar un tranvía ni para un remedio? ¿Qué lógica es la vuestra? Una tarde, Portifax oyó rumor de pasos tras un grupo de palmeras en los catorce grados treinta minutos de latitud y los ochenta y nueve grados de longitud. Portifax se echó el rifle a la cara, apuntó y disparó. Un quejido, el ruido de un cuerpo muerto que se desploma. Era un gato. Un gato negro, de esos gatos corrientes, de esos gatos que se ven en las porterías de Madrid y que se llaman invariablemente Emiliano. Ya comprenderéis que no podía acabar bien una vida en la que existían tales tragedias. El final de Portifax fue horrible. Se desnudó, se fabricó un escudo, se pintó de negro, se puso unas plumas y se lanzó a la selva dando aullidos inarticulados. Y así lleva veinte años haciendo el Zulu. Se ha comido a varios exploradores blancos y en algunos modernos libros etnográficos se habla extensamente de él, pero todavía no ha encontrado salvajes en Australia. Por mi parte, yo creo que acabará haciendo alguna tontería. Gracias.